Aztele.tv Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de prender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo. No puedo, es tiempo de volar, tú lo podrás lograr, con tu acción no sirve tus convicciones. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de Retos Femeninos, bienvenidas y muy bienvenidos a este Jueves de Mujeres Exitosas. Esta semana tenemos un reto para que pues lo pongan a la práctica. Esta semana queremos que te atrevas y si tú no te atreves y dejas que alguien decida por ti, bueno, que te responsabilices por las consecuencias. Y con este reto quiero darle la bienvenida a mi muy querida a la distancia y extrañada Ale Marroquín. ¿Cómo estás, mi querida Ale? Muy bien, Silvia, muchas gracias. Aquí estamos felices. Otro día más de Mujeres Exitosas. Me encanta este foro, me encanta tener gente y mujeres que nos va a compartir. Pues que nos inspiren, Silvia, a atrevernos, como dices tú, a que no nos paralice el miedo, que no nos quedemos como congeladas pensando en, pues mejor no lo hago, porque qué pasa si no funciona. Y que nos tenemos que atrever para que si no funciona, pues por lo menos aprendimos algo, ¿no crees? Oye, y es que muchas de las que no se atreven, lo que hacen es que dejan que una tercera persona decida por ellas. Y me encantaría que en una forma muy puntual les digas a quienes el día de hoy nos escuchan, ¿qué pasa cuando la decisión que toma una tercera persona por ti es un fracaso? ¿Quién lo sufre? ¿Quién lo padece? Claro, si está directamente repercutiendo en tu persona y tú tomas la decisión que alguien más hizo por ti, obviamente pues la responsabilidad va a ser tuya y dejaste de hacer cosas en base a tu intuición, en base a tu conocimiento o a tu pasión o a esa energía que tienes por hacer las cosas. Pero cuando le delegas ese poder a que alguien más lo haga por ti, a mí me gusta decirlo como alguien más está ocupando tu lugar o está viviendo tu lugar en lugar de que lo vivas tú. Y ya no puedes voltar y decirle, es tu culpa porque tú lo decidiste. Ay, sí, a mí me da tanto coraje cuando me dicen, es que él decidió o mi papá fue el que me dijo o mi hermano fue el que tomó la decisión. Digo, pero ¿cómo? Si aquí la responsable eres tú. Entonces sí es bien importante el atrevernos para que nadie, nadie obtenga el poder que solamente nos pertenece a nosotros. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a una mujer que se ha atrevido a todo lo que te puedas imaginar. Ella es Ingrid Mota, te va a encantar, porque ella ha logrado hacer muchísimo. Ella fue nombrada una de las mujeres más influyentes en el campo de la tecnología por el periódico El Universal. Ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas en los negocios por la revista Expansión. Es una de las 45 líderes de mercadotecnia por BTL. Una de las mujeres más influyentes en tecnología por la revista Poder y Negocios. Spotlight en la revista Mercados, en la edición de julio, habla de mercadotecnia digital. Líder de opinión en el libro de comunicación digital, Década Digital, editado por Central Media. En el 2017 fue seleccionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para representar a México en la India en la cumbre global de emprendimiento ante un fuerte grupo de empresarios e inversores. En el 2018 fue invitada por la Alianza del Pacífico para presentar el caso de éxito de Brain Game Central a cinco años de su fundación en el cuarto foro de mujeres que este es su empresa. Ahora pues es una gran emprendedora empresaria donde el liderazgo que ha tomado en esta época de la pandemia, gracias a la tecnología y a compartir todo su conocimiento, vas a ver qué logros tan maravillosos. Ale, vamos a un corte y regresando le damos la bienvenida a Ingrid Mota, nuestra mujer exitosa del día de hoy. ¿Te parece? Me parece súper bien. Vamos a un corte. Las mujeres son más de la mitad de la población, pero solo cuatro de cada diez están en el mercado laboral. Muy por debajo del promedio de la OCDE. Y las que están enfrente muchas veces tienen condiciones de desigualdad, discriminación y falta de oportunidades. Las mujeres han sido generosas participantes en el desarrollo de México. Es momento de hacer un compromiso claro y definitivo con la inclusión. Estamos comprometidos con generar mejores condiciones para que las mujeres se integren a la fuerza laboral. Debemos hacer de nuestras empresas y organismos espacios igualitarios y de oportunidades. Cuando hay más mujeres trabajando en la formalidad, la economía, nuestras empresas y el valor de nuestros equipos aumentan significativamente. Para ello, estamos desarrollando políticas incluyentes en las empresas, desde la entrada hasta los liderazgos. Queremos avanzar en medidas concretas para proteger a las mujeres y ser espacios sin violencia. Necesitamos romper el techo cristal. Las niñas, adolescentes y mujeres de México merecen más salud, más educación, más oportunidades. Por eso, continuaremos creando agendas de inclusión de género con acciones concretas. Es tiempo de responsabilidad, es tiempo de compromiso. Las mujeres somos fuerza. Valor. Empuje. Creatividad. Inteligencia. Intégridad. Resiliencia. Innovación. Motivación. Asertividad. Capacidad. Competitividad. Visión. Productividad. Compromiso. Responsabilidad. Esfuerzo. Talento. Calidad. Empatía. Liderazgo. Valentía. Trabajemos todos juntos, con ellas y por ellas. Ya basta de decir y no puedo. Es tiempo de prender el vuelo. Y bueno, amigas y amigos de Retos Femeninos, aquí regresamos en este jueves de Mujeres Exitosas con esta mujer joven, maravillosa, que ya les presentamos, que verdaderamente cubre todo lo que es el reto de esta semana. Que es confiar plenamente en ti misma, que es confiar plenamente en ti misma. ¿Cómo ves mi Ale? ¿Qué tal Ingrid? No, está increíble. Me urge platicar con ella y que me vaya contando todo lo que nos tiene que compartir de su experiencia. Porque sí está increíble todo lo que ha hecho. Así que, felices de tenerte por aquí, mi querida Ingrid. Ingrid, bienvenida al programa de Retos Femeninos. Muchas gracias. Qué honrada. Me siento de estar con dos superpoderosísimas mujeres. Y bueno, con mi supermentora de toda la vida, a Silvia la conozco desde que tengo 20 años. Imagínate, ha sido una guía para mí importantísima. Así que, si por algo creo en mí, es porque hay mujeres detrás de mí, o junto a mí, o delante de mí, como Silvia. Oye, mi querida Ingrid, simplemente que con el ejemplo de que nos atrevemos y que somos responsables de las consecuencias de atrevernos. Sí. Ya con eso creo que inspiramos a muchas mujeres a que se atrevan. Y bueno, tú te has atrevido absolutamente a todo. Y yo quisiera, antes de que entráramos con la plática contigo, recordar nuestro primer evento en Monterrey, en la Arena de Monterrey, que Ingrid estaba en Mary Kay. Y para pronto nos llamó, hicimos una joya, porque hasta tuvimos mujeres que reconocimos, que premiamos. Luego nos buscó, porque iban a ser, creo que los, no sé cuántos años de Mary Kay. Y nos dieron un millón de pesos a Gaby Vargas y a mí, ¿te acordarás? Me acuerdo. Allí en la Arena de Monterrey, para poder becar a muchas más mujeres en licenciatura de enfermería. Y poder sacar los libros que todavía siguen circulando, que fue gran parte de ese recurso, más algún otro que logramos generar, que nos permitió hacer 50.000 libros para que muchas mujeres vivieran libres de violencia en su vida. Gracias, Ingrid. Ahora sí, platícanos, ¿cómo te das cuenta? Porque eres tan inquieta, que has dado como unos brincos maravillosos, pero ahora que te has instalado en el mundo de la tecnología y lo haces tan bien, en el mundo de la comunicación, pero siempre enfocado a lo que hoy nos permite sobrevivir, que es la tecnología. ¿Cómo te das cuenta que esa es tu pasión? Mira, si te cuento que, como sabes, yo empecé cuando tenía 20 años a trabajar en Abón, llevaba el área de, bueno, ahí en ese momento estaban relaciones públicas, ¿no? Estaba muy chica, tenía 20 años, todavía no salía ni de la universidad. Pasan los años, yo sigo en Abón, después entro a Mary Kay, también lo que estás contando. Pero un día, este, decido, vivíamos en el norte del país, en Monterrey, y un día fue de, vamos a regresar a la Ciudad de México, ¿no? Este, yo estaba con mi marido y estaba con mis dos chamacas, ¿no? Porque mis dos chamacas han sido para mí todo en la vida siempre. O sea, son mi motor y ahorita van a ver por qué. Entonces, en ese momento, este, para regresar a la Ciudad de México, en la búsqueda de trabajo y todo esto, veo a Motorola. Entonces, cuando decido empezar a buscar trabajo, encuentro trabajo en Motorola, ¿no? Para eso yo estaba en una, en un periodo de la vida que acababa de nacer mi primera hija, tenía tres meses. Y cuando entro a Motorola, entro a una compañía completamente de hombres, muy de ingenieros. Entonces, yo estaba lactando en ese momento y cuando de repente pregunto, ¿y dónde está la sala de lactancia aquí, no? Y me dicen, este, o sea, ¿cómo usar la de lactancia, no? O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? No existe. Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Vas a entrar en una cuota de diversidad y pues puedes trabajar desde tu casa. Entonces, en ese momento me echaron a perder, la verdad, porque yo en ese momento me di cuenta, uno, que la tecnología era algo que yo ya traía en mi ADN, porque desde muy chica mi papá siempre nos estaba metiendo e inculcando. Cuando era muy chica me metieron a cursos de BASIC, ¿no? Para aprender a programar. Y otra es que de repente encuentro como el equilibrio. Finalmente, en mi vida encuentro un equilibrio que es de puedo ser mamá de tiempo completo y puedo ser profesionista. Entonces, cuando yo llego, yo que estudié comunicaciones, entonces tenía la licenciatura y tenía la maestría y en publicidad, me doy cuenta que la gente en Motorola, como que esos ingenieros, como que hablan un idioma que nadie les entiende, ¿no? Entonces, cuando yo digo, yo creo que me equivoqué de empresa porque yo no estoy entendiendo que me hablan de redes de cuarta generación. Y si yo no estoy entendiendo, pensé, pues yo creo que nadie me está entendiendo, ¿no? O sea, yo era la de comunicación y yo no entiendo o me equivoqué yo de objetivo en la vida o aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, fue cuando decidí invitarlos a que le bajaran un poquito el nivel de conversación para que todos pudiéramos entender lo que estaban diciendo. A partir de ahí, la prensa, la verdad, es que empezó como a agradecer y cualquier duda que tenían de tecnología, hablaban a Motorola para que les explicáramos. Entonces, se volvió en una cantidad de resultados increíbles, el retorno de inversión fue altísimo. Al tiempo me dieron para manejar toda la responsabilidad de Latinoamérica Norte y yo seguía siendo mamá, ¿no? Entonces, así fue como dije, obviamente me apasionó todo lo que sabía de tecnología en ese momento, ir aprendiendo, me volvía, o sea, ya era, es que esto es lo mío. O sea, me siento plena, me siento feliz y además me permite un equilibrio. ¿Cómo hiciste, Ingrid, para convencer a estos ingenieros? Yo me acuerdo que alguna vez que le di un curso de cómo presentar en público a unos ingenieros civiles, me decían, a ver, a ver, no, es que así no se hace aquí, aquí se lee el documento y se usan palabras extrambóticas y es como así estamos acostumbrados, ¿no? ¿Cómo hiciste para romper esas costumbres o rutinas o arraigos que, siendo ingenieros, que no es que estén mal, pero que ellos creen que es como debe de ser, ¿no? ¿Cómo hiciste para convencerlos? Fíjate que no fue fácil. Al principio cuando llegué también había otros temas porque resulta que yo había entrado a un lugar, era, te digo, puros hombres. Entonces, de pronto había salido uno que era, ya sabes, el amigo de todos y de repente entro yo. Entonces, eso ya también atraía un bloqueo. Entonces, por sí, todas sabemos y no es ninguna novedad y no creo que esté diciendo nada que sea terrible, a los hombres les cuesta trabajo compartir, ¿no? No están acostumbrados a compartir con las mujeres espacios ni voz. Entonces, les cuesta. O sea, al principio fue difícil, ¿sabes? Como que trataron de hacerme la vida de cuadritos y la verdad yo me empecé a divertir. O sea, yo los veía y decía, ay, qué malos, ay, son lo peor, ¿no? Entonces, cuando estaba yo, no sé, hacemos ya boletines de prensa y todo eso. Cuando se empezaron a ver en los medios, ¿no? Cuando vieron que ya lo que decían era y que además venían los resultados de negocio. Entonces, en ese momento fue de, ah, claro, ¿no? Este, sí, esto está funcionando. Entonces, literalmente es ganarte, este, crearte esa reputación y ganarte esa confianza, ¿no? Con hechos. Yo creo que los hechos son los que te tienen que mantener. Es lo que te va creando, ¿no? Una forma de ser y de actuar. Y que además la gente te empiece a seguir. Pero fíjate que aquí hemos platicado muchas veces en el programa de qué importante es que las mujeres se atrevan a hablar. Se atrevan a atreverse. Cuando tú te sientes rodeada de hombres, a mí me pasó igual en la publicidad. Hubo muchos años que yo era la única mujer. Siempre fueron muy lindos. Y creo que una se va ganando el lugar. Cuando una se decide abrir la voz a no ser invisible, porque muchas se anulan, como que se sienten automáticamente menos y más en el momento en el que sienten este rechazo, como que se hacen menos y en automático se vuelven invisibles. Y es algo que muchas empresas hoy todavía se quejan, porque están muy preocupadas de cómo hacer que las mujeres crezcan y lleguen a cargos como los que has logrado tú en las direcciones, en muchas decisiones importantes para la empresa. ¿Cómo le hacemos para que las mujeres de verdad, y más en este gremio de la tecnología, que es donde tenemos que motivar a las jóvenes a que entren, a que se preparen? Porque ciencia y tecnología, pues es vital. Y la única forma, yo creo que es inspirándonos en todo lo que nos puedas platicar. Sí, un mundo de hombres, sí, un mundo complejo, un mundo apasionante, porque la tecnología cuando entras en ella, yo creo que ya difícilmente te puede salir. ¿Qué consejo podrías darles a las jóvenes para que no se sientan como coartadas, como pisoteadas, minimizadas? Esta piel gruesa que muchas veces es muy difícil lograr tenerla, y que hay veces que acaban, a mí me consta que acaban hasta con terapias, de la angustia que sienten y de la impotencia que sienten. ¿Qué consejo les podemos dar? Fíjate que a mí me ha pasado toda mi vida, que siempre he sido como one of the guys, como que me he sabido meter con los hombres y ser muy respetada, o sea, como entender cuáles son los roles, eso es importantísimo. Y estos miedos, es curioso, pero a mí estos miedos, cuando tú, o sea, tú genérico, cuando alguien se me trata de imponer, a mí más que achicarme, normalmente me hacen que me vente para adelante, ¿no? Y he aprendido, como tú bien dices, que cuando tú levantas la voz en un buen sentido, o sea, no gritas, sino cuando te haces ver, ¿no? En ese momento tienes un lugar, tienes un lugar y te respetan, te respetan muchísimo. Fíjate que desde que mis hijas son chicas, ella iba como el consejo de las más jóvenes, absolutamente, si estás en tecnología, es un sector que no te aburre nunca, ni te permite aburrirte, siempre es dinámico. Cuando ya crees que entiendes, ya no pasa lo que tú estabas entendiendo. Entonces, todo el tiempo te tienes que estar actualizando. La tecnología va más adelante que nosotros, muchísimo más. Tienes que estar todo el tiempo viendo, aprendiendo, relacionándote. La gente que está en ese sector es gente muy inteligente y muy apasionada. Eso también es increíble de este sector. O sea, no convives nunca con gente que creas ser, o sea, una charlatanería. Al contrario, es gente que siempre te va a aportar. Lo que yo hice desde muy chiquitas con mis chamacas, no con mis chamacas porque son mis adoraciones, desde muy chiquitas las metí a clases de programación. Entraron desde que tenían como seis años, cinco o seis años, entraron a fiestas de código, empezaron en Google, y a partir de ahí han tomado más o menos como 12 códigos, desde programación de Arduino. Han terminado, por ejemplo, aprendiendo programación de Arduino en Qualcomm, en San Diego. O sea, la verdad es que ya tienen un currículum largo. Y lo que yo les he inculcado es que miedo a nada, absolutamente a nada. Y esa refrán que te dice tu abuelita o te dicen tus papás de, este, la, cuando, ¿cómo dice la? Ay, se me fue ahoritita. Este, la práctica hacia el maestro, ¿no? Esa es una condición absoluta. O sea, si algo te da miedo y tú practicas, haces, estás todo el tiempo, tienes disciplina y tienes esa tenacidad, llegas a donde tú quieras, a donde tú quieras, literalmente. Guau, qué increíble, Ingrid. Me emociona mucho lo que dices porque esto, digo, yo soy norteña y brava y chapa adelante, pero culturalmente que creo que influye en las sociedades, como las mujeres no pueden ser bravas y hablar fuerte. Y entonces a mí sí me llegó a intimidar en el medio financiero cuando a alguien se me quería imponer y fuera de hacer lo que tú hiciste, pues a lo mejor malamente si era de, qué gacho, me está tratando fatal y esto es personal. Y entonces mejor ya no hablo. Y hubo momentos en mi vida en donde yo decía, pues mejor ya no levanto la voz. Entonces me parece increíble que a lo mejor a ti se te dio naturalmente, pero que compartas con todas las que nos oyen, que no se deben de quedar calladas y que no es personal. Es un tema de, yo creo que los hombres veían y decían, esta me cae bien porque no se enoja o no se siente o no se ofende. Como que siento cuando las mujeres nos hacemos chiquitas, es cuando más la usan en nuestra contra. Y creo que eso fue parte de lo que te dio como este valor. Pero supongo que dentro de ese camino que te salió natural y que qué padre que se los estés enseñando a tus hijas, algo que te haya pasado en ese camino, que no estuvo tan padre, que haya sido como una especie de fracaso, que te haya dado un aprendizaje en lo que no se te daba natural, obviamente, porque ya vi que hay cosas que se te daban natural y que tienen una ciencia detrás, que no nada más porque no se te dé natural, otras no puedan. Pero algo que te haya pasado que nos quieras compartir en ese camino de liderazgo y de éxito profesionalmente. Fíjate que me pasó un año, 2014 me parece, creo que sí, 2015. Cuando empecé, o sea, empecé yo con mi empresa, bueno, me voy un poquito antes, en 2012 me parece, mira, no importa el año, un año me invitaron a participar como Mujeres Poderosas en Expansión, ¿no? Entonces yo en ese momento estaba trabajando en Samsung y tienes una marca muy grande atrás de ti, hay un monstruo que construye, es una marca poderosa, yo decía, bueno, es que yo soy la de comunicación y no sé qué tanto, entonces por eso. Entonces cuando me invitan a eso, de repente resulto que quedo en la lista, ¿no? Quedo en la lista de las 100 mujeres más poderosas. Bueno, yo me sentía feliz porque era como llegar a un momento como que empiezas a subir, después de tanta siembra empiezas a cosechar, ¿no? Entonces me sentía fabulosa, no sé qué. Después tuve un problema ahí en Samsung que era, yo soy súper honesta y no soporto ni los robos ni nada, siempre he sido la que va y dice, oigan, algo hasta aquí está pasando esto, esto está pasando al otro. Bueno, pagué el precio muy alto, de decir la verdad en una empresa, ¿no? De denunciar a mi jefe, porque estaba robando brutalmente, lo denuncié y pagué el precio carísimo que dijeron, mejor sácala, ¿no? Sácala, sácala, que nadie se entere y que no nos haga ruido ni nada, ¿no? Yo sé que no soy el único caso, yo sé que hay muchísimas mujeres que nos ha pasado algo así. Y bueno, al siguiente año, igual me llega el cuestionario de expansión diciéndome, este, ¿quieres participar en Mujeres Poderosas? Y yo en ese momento, como dices tú, me achiqué, pero internamente, ¿no? Porque traía ahí un rollo de, pues, como de dolor, de por qué si yo dije la verdad, por qué no funciona la sociedad como debe de ser, por qué la ética no la tenemos todos, ¿no? Estaba yo como en ese rollo, en ese proceso. Y cuando de pronto mando el cuestionario y todo, vuelvo a quedar en Mujeres Poderosas, pero ahora lo que me dio un gusto loco es que estaba el nombre de mi empresa, ¿no? O sea, ya no era Ingrid Mota, fulanita de Samsung, ahora era Ingrid Mota, directora general de Brain Game Central, ¿no? Para mí eso fue, de verdad, un aprendizaje tan importante para mí. Es decir, ¿sabes qué? No es que tú seas por algo, sino eres por ti, ¿no? Ahí está la confirmación. No necesitas la sombra ni el monstruo, o sea, eres la persona, eres la que tiene que ir construyendo y es lo que has ido construyendo. Eso para mí fue un aprendizaje y algo fue padrísimo para ti. Nada más un sentimiento tan bonito, la verdad, como que en ese momento la vida me dio la razón. Fíjate, Ingrid, que ahorita hablando de Samsung, en el 2012 sacan la convocatoria para lo de la Antorcha Olímpica de Londres y a mí me postulan. Yo en Mujerca y quedo como los siete mexicanos que van a ir. Y ahí te vuelvo a ver. Yo me voy a Londres y obviamente conozco, pues, a su jefe y a todos los que de alguna forma acompañaron porque el patrocinador de la Olimpiada era Samsung. Después yo me entero, por casualidades de la vida, esto que estás tú comentando. Y me acuerdo que yo te hablé y te dije, Ingrid, qué bueno que sigues tus convicciones. Yo creo que nunca, jamás, hay que volvernos igual de cómplices que todo el mundo, porque sí sé que te pegó durísimo, porque jamás esperaste que algo que supuestamente era lo correcto y va a ser en contra. Sin embargo, ya pasaron varios años y lo único que yo te puedo decir y esto lo comparto con quienes nos ven, es que cada quien va escribiendo su historia. A lo mejor de momento se juzga o te dicen que cómo es posible. Lo único que te digo es de que hoy los comentarios sobre Ingrid es qué valiente. Ojalá tuviera yo muchas Ingrids en las empresas que pudieran vigilar que no haya tranzas. Hoy que está tan de moda la cero corrupción y lo pongo entre comillas porque pues hay una educación de corrupción que hay que erradicar de nuestro país y que creo que con acciones como las tuyas, yo también he tenido acciones donde me han alucinado, pero por dentro yo he quedado muy satisfecha de que no me volví cómplice porque a la hora que tú ves algo si te callas eres cómplice. Entonces yo creo que esto es una paloma inmensa en tu currículo. Yo creo que es una de las estrellas más grandes que te puedes poner. A mí me da mucho orgullo que mi niña que ya creció, que es una triunfadora absoluta y completa, tenga la valentía de decir lo que muchas veces no es agradable, ¿no? Y pues yo te felicito. Te felicito. Y sería increíble que nos pudieras platicar un poquito qué obstáculos son con los que te has topado para tener una carrera exitosa. Hay veces que las mismas mujeres te ponen la patita tratando de quitarte del camino. Hay veces que la pareja... ¿Cuáles han sido esos obstáculos que te ha costado vencer para poder continuar con tu carrera tan exitosa como la tienes? Sí, sí. Me acuerdo muchísimo y te agradezco. Me acuerdo mucho esa llamada que me hiciste y que platicamos en aquel entonces que te dijiste, sabes que yo voy ya por mí porque es el momento. Ahorita tengo que hacerlo. Es cuando me tengo que independizar y tengo que poner en mi propia agencia y tengo que, ¿no? No tener esas historias de terror sino más bien yo ir creando historias de pasión, de enriquecimiento y seguir creciendo. Y me acuerdo que tú y yo hablamos un día de cuando eres independiente es lo máximo. O sea, cuando tú tienes tus propios límites que son ninguno es increíble. Ahorita ya tengo siete años con mi empresa y tienes toda la razón. Tenías toda la razón como siempre, ¿no? Obstáculos yo creo que al principio fueron el propio miedo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. O sea, a mí cuando me retas me echo para adelante pero hay un momento, ¿no? Hay un momento que en lo que proceso de tengo miedo lo hago, ¿no? No es que sea mucho pero sí lo existe. Existe obviamente porque yo creo que nos pasa a todos y yo creo que el miedo o te achica o te empuja, ¿no? O sea, a mí me empujó. Entonces, al principio cuando empecé con Brain Game mi miedo era de ¿cómo se hace una factura? Es que a mí me la asociaba la secretaria. ¿Cómo se abría una cuenta de banco? ¿Cómo? O sea, ¿cómo llego y presento? O sea, ¿cómo digo? Aparte otra. A mí se me hace súper interesante en ese momento. Cuando yo empecé yo dije voy a seguir mis convicciones como siempre. Yo quiero ser mamá. Yo quiero ser una empresaria, ¿no? No voy a tener hijas abandonadas en mi casa, ¿no? Este, ese era mi sueño no perder el equilibrio. Entonces, decidí hacer Brain Game Home Office desde el minuto uno y la gente que trabaja conmigo cada quien está en su casa y no me importa si estén en su casa donde quieran no es que se pongan a trabajar y logremos los objetivos y a mí no me importa dónde estén mientras sea gente profesional, gente súper entregada y apasionada para mí con eso tengo. Entonces, cuando empecé Brain Game me acuerdo que tenía otros amigos que inmediatamente me empezó a buscar gente de oye, vamos a trabajar juntos y cómo vamos a hacer alianzas y no sé qué tanto y de pronto fue la idea de pero tenemos que tener una oficina física porque si no pues es poco serio, ¿no? Eso no, no te hace, la gente piensa que estás jugando, ¿no? Y o sea, no, es que no, yo ya me demostré que puedo llevar no solamente un trabajo en México sino un trabajo regional y lo puedo hacer perfectamente desde mi casa y además con una niña sentada en mis piernas, ¿no? Este, yo puedo, en ese entonces obviamente ya estaban mis dos hijas, estaban Juliet y estaba Geraldine y así fue, entonces yo decidí seguir lo que yo creía, ninguna oficina de nada, no necesito hacer la pantalla de nadie, o sea, diciendo tengo una oficina y no, o sea, eso no, eso no es lo que era, era el motor, somos nosotros mismos en nuestras capacidades y así fue como funcionó y hoy por hoy nos llega la pandemia siete años después a decirme tenías razón, ¿no? entonces y ahora que, y me encanta porque siento que mucho las mujeres hemos aprendido a entrarle durísimo en esta pandemia, o sea, yo veo por ejemplo en los grupos de los chats de las mamás, por ejemplo, de la escuela, como las mujeres entroncísimas, o sea, de ahora ya vendo pasteles, ahora ya me dedico a hacer, no sé, lo que quieras, lo que sepan hacer, decoración, vendo, arreglo, lo que hagan, pero han sido un motor fundamental en la economía familiar, como siempre lo hemos sido, este, yo creo que eso es lo que nos deja mucho, ¿no? Y en su casa y con sus hijos y entonces hoy me siento la verdad muy orgullosa de decir, qué bueno que hacemos muchas. Está, me da mucha risa, sonrío, yo me independicé del medio financiero hace 11, 11 años, en el 2011, perdón, ya van a ser 10 años y me acuerdo perfecto que en mi caso mis hijos ya estaban un poquito más grandes, pero en mi caso era, pues no quiero gastar o tener un costo fijo si no sé si me va a ir bien y lo que yo le decía a mis clientes que me dio mucha risa era de, ¿dónde estás? Y pues mi domicilio fiscal está en Mazarik, ¿no? Yo, pues en Mazarik, pero no te preocupes, yo voy a tu oficina y como nadie quiere ir a la oficina de nadie, o sea, quieren que te vayan a ver, pues era comodísimo, dije, cuando me vaya bien ya pongo una oficina y cuando me fue bien dije, ¿para qué gasto en una oficina si no tengo que estar invirtiéndolo si la gente quiere que vaya a su lugar? Y como bien dices, y ahorita con la pandemia es, no, yo tengo home office desde hace 10 años y funciona, y funciona muy bien, pero, pero sí tienes razón, no podías estarlo compartiendo porque era, como, ¿cómo no vas a tener como un lugar fijo? Van a pensar que eres de mentiras o que no te va a funcionar tu negocio, que supongo que son de las cosas que cuesta un trabajo hacerle ver a las personas y que tienes que tener como, yo lo que percibo de ti es esta tenacidad y esta, de aquí no me muevo y van a ver que si se puede y se los voy a demostrar y has logrado esto que has tenido sin que te hayas dejado influir en, porque a veces el ruidito hace, hace ruidito y te hacen creer que a lo mejor tienen razón, ¿no? Entonces, yo así es como, como te percibo. Dime qué tres cosas en tu camino profesional, además de lo que ya compartiste de que las, tus hijas están aprendiendo programación, pero qué tres cosas le dirías tú a otra mujer que está comenzando o que está medio atorada que está segura que es la base para que puedan tener un éxito profesional. Yo creo que absolutamente la base de lo que ya haces es que tiene que apasionarte, o sea, tiene que ser algo que te mueva, te mueva de todas las formas, no solamente profesional, sino personalmente, tiene que ser algo que todos los días te levantes con gusto de hacerlo, ¿no? Que te encante otra, que tenga un beneficio social, yo creo que también es importantísimo, yo creo que, o sea, no se trata de que se trata de todos, en el caso de las telecomunicaciones, por ejemplo, es una lucha continua a que exista competencia, a que no se abra más la brecha digital, hoy escribí un artículo, perdón, escribí un artículo esta semana sobre la brecha digital, o sea, cómo es posible que ahorita haya ciertas iniciativas para subirle el costo al espectro cuando estamos con, justo dependiendo como nunca de la tecnología y de la conectividad, ¿no? Ese tipo de cosas también creo que es importante, que sea algo que te beneficie a ti y a los demás, eso yo creo que también es muy bonito. Me ha tocado, por ejemplo, empezar la cruzada contra el cáncer en la mujer, en Abón, ya te acordarás, Silvia, también, en Mary Kaye, ve el programa a dar también de violencia en los hogares, ¿no? con las mujeres, y son cosas que dices, ¿sabes qué? No puedes cerrar los ojos, o sea, vives en un entorno en el que tienes que, tienes que accionar tú también, no solamente ver y escuchar y criticar, ¿no? No, no, tienes que ser un factor de cambio, ¿no? Ese yo creo que sería el segundo. El tercero, yo creo que es algo que, no sé, que también puedas motivar a los demás a crecer y a seguir adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, trato todos los días y no trato, o sea, ni siquiera es algo que yo me proponga, ¿no? Que me imponga ser un ejemplo para otras mujeres, empezando por mis hijas, ¿no? O sea, yo quiero que en mis actos vean que son, que pueden hacer, ¿no? Y que pueden llegar a donde tengan que llegar, ¿no? Que necesitamos ser independientes, que estas historias de que ya no nos toca, ya en estas generaciones ya no toca de se casaron y fueron felices para siempre, ¿no? O sea, las historias de Disney por algo terminan en el momento en que se casan, nunca empiezan cuando se casan, ¿no? O sea, no te puedes creer los cuentos de nadie, te tienes que crear tu propia vida. Había un amigo que me decía y me encantaba que me decía, eres de las pocas o la única mujer que conozco que es protagonista de su propia vida y la verdad es que pues sí, a mí diario me pasa algo padre, ¿no? Diario hay algo nuevo, diario tengo un proyecto nuevo, diario, o sea, no es que sea el gran proyecto, puede ser muy chiquito, pero ese chiquito va sumando para que se vuelva esto inmenso, ¿no? Este, eso es lo que tienes que estar toda la vida, búscate todos los días algo que te mueva. Fíjate que dentro de una plática que yo doy, la de no te traiciones exactamente, yo digo eso, sé protagonista de tu vida, deja de quedarte atrás de la ventana viendo y criticando la vida de los demás, deja de estar anhelando ser como es la otra porque nunca lo vas a lograr, a lo mejor medio le copias, pero vas a ser una copia de quinta, cuando tú te ves hacia adentro, cuando tú capitalizas todo lo que de alguna forma traes desde que naciste, que son tus aptitudes para lo que eres buena y las desarrollas, las trabajas, te preparas, por supuesto, por supuesto que te va a ir bien, por supuesto, el chiste es eso, ser autónoma, el, cada día ser un poquito mejor, como les digo, a fin de año verifica tu currículum contra el del año pasado, si cada año sigue siendo el mismo que flojera de vida, yo creo que siempre hay que irle agregando algo, hay que ir evolucionando, hay que ir mejorando para que realmente la vida que se va volando, pero volando, cuando volteas ya pasaron 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 40 años, entonces es bien importante el poder atrapar ese tiempo, pero para ser tu mejor versión, para tratar de que ser y para disfrutarla, porque mientras vas creciendo, si no la disfrutas y la sufres, que tortura, pero si todo lo que vas aprendiendo, si no dormiste, tus 8 horas hoy, porque tenías que trabajar, si lo estás disfrutando, yo creo que hasta te llena de energía, entonces yo sí creo que es bien importante que podamos hacer eso, y me encanta lo de tus hijitas, Ingrid, yo no las he visto ya de pre-adolescentes, todavía están chiquitas, o sea, están así como que apenas entrando en este tramo de la vida, pero yo sí creo que el ejemplo es el que educa, y el que ellas puedan ver que tú has logrado salir adelante, y sé que ahorita te divorciaste, hasta donde me creé, y aún así, pues has sido una súper mamá que ha buscado el que, pues ellas puedan tener una preparación y una vida tan agradable como es la que les has dado, entonces, como para sentirnos muy orgullosas, ¿qué quisieras comentar? Sí, totalmente, sí, además otra es, este, eso que comentas, ¿no? Después de que nos divorciamos, o sea, no sabes, somos los mejores amigos, los mejores amigos, las niñas jamás tuvieron un pleito, nunca vieron un conflicto, no nada, entonces para ellas fue como muy transparente, de pronto fue como de, es que estamos muy tranquilos, ¿no? Estamos muy felices, esa es otra, yo creo que no tienes que vivir enojado, ¿no? O sea, no tienes que vivir enojado ni con nadie, ni contigo mismo, ¿no? O sea, no, no lo tienes que ver como de, ah, no, es que ya me divorcié, esto es un error, no, fue, fue un paso que decidimos juntos y que fue, ¿sabes qué? Nos queremos para siempre, nos queremos como compañeros de vida, esto es completamente diferente y vamos a funcionar de otra forma, nada más, ¿no? Es un poquito cuando dices, voy a reasignar, o no sé cuánto, te dicen, pues resígnate, sí, resignar es cambiar el signo, cambiar el significado, ¿no? Eso significa resignar, entonces aquí lo que hicimos fue eso, fue, ¿sabes qué? Tenemos dos cosas que son lo más importante del universo, que son Julieta y Geraldine y por ellas nunca ha habido una discusión, ¿no? Desde, somos más bien como de, oye, tú puedes con esto, sí, el otro, sí, ¿no? Y de repente escucho historias así de, es que se odian y los niños no se dejan ver unos al otro, ¿por qué? ¿no? O sea, ¿y la vida de los niños dónde está? ¿no? O de pronto también del otro lado, también hay, es que, ¿por qué te llevas también con tu ex, ¿no? Y por qué se, o sea, por qué no se pelean y, o sea, como que mieditos, celitos, ¿no? Porque la vida es eso, la vida es tratar de ser lo más maduros posibles y hacer de las peores circunstancias, circunstancias que puedan funcionar, ¿no? Hacer que los sistemas funcionen, es lo que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque además, imagínate, para mis hijas, o sea, en mi caso personal, ¿qué les estaría inyectando de información como mujeres, ¿no? Si las estoy llenando de veneno, ¿a dónde las mando? ¿no? ¿Qué vida les estoy creando? Como si fueras una víctima que no eres, ¿no? Porque eso cuando inyectas venenos, como el malo es el pobre de mí y la verdad es que, pues no es así, uno tiene las herramientas en la mano, como bien dices, y esa fuerza. Hace poquito estábamos, Silvia, Julieta Luján, vi yo en un programa hablando justo de la mentalidad de crecimiento y te escucho y me parece que eres como la digna personificación de una mentalidad de crecimiento siempre buscando una cosa nueva que aprender para ser protagonista de tu historia siempre pensando en que no es culpa de los demás o el ex marido que las cosas no funcionaron sino pues ni modo esto no funciona de esta forma que aprendemos de esto y salimos adelante y creo que sería algo bien interesante para compartir con la que nos oyen que estar buscando esa parte de no funcionó pero no tengo que vivir ni resentida ni enojada sino que aprendí de esta historia y cómo la uso para salpicar cosas positivas no solo en tus hijas pero en tu comunidad porque ese ejemplo de liderazgo que estás poniendo que ya me dirás tú si lo quieres complementar con algún otro tema pues también lo ven en tu empresa también ven ese liderazgo de no estoy hablando mal del competidor o de lo que no funcionó sino cómo estamos sumando para seguir creciendo que creo que es la típica zona de conforto en donde caemos y nos quedamos en ese lugar porque no queremos ver esos puntos ciegos que nos rodean ¿qué opinas Ingrid? pues te diría lo que la frase de Elon Musk que se me hace maravillosa que es que cuando no te está yendo bien o las cosas no están saliendo bien es porque no estás innovando lo suficiente se me hace una forma de resumir una actitud y una forma de vida de una manera tan clara ¿no? es cierto cuando la zona de confort es ya no voy a innovar voy a repetir en loops lo que ya sé hacer ¿no? porque así estoy bien porque a lo mejor no voy a crecer pero pero me llega mi dinerito o este ya nadie me critica porque ya me volví una experta ¿no? lo que sea no puede ser no puede ser que sigas en eso porque yo creo que tú solo te estás matando el espíritu y el de los demás porque pues obviamente o sea toda la gente que te rodea o sea es como una energía que vas ¿no? que vas compartiendo que de repente ya se está ciclando fíjate que cuando yo tenía la agencia que llegué a tener 220 empleados yo trataba mucho de que entendieran que no era un gallinero no era el que soy una gallinita aquí me coloco me vuelvo una gordita y ya no me muevo porque es exactamente lo que tú estás diciendo no hay nada mejor que estar activo que estar al día que estarte preparando que estar viendo este cachito de más que puedes dar que es el que te vuelve un líder si tú te quedas en lo que a mí me pagan por hacer esto y mediocremente eso es lo que haces durante 25 años también estás tirando tu vida a la basura le estás tirando totalmente a la basura pero si tú te atreves aunque fracases te vuelves a levantar vuelves a intentar siempre vas a salir renovado y la innovación va a llegar a tu vida porque como vas aprendiendo te vas inspirando así son los que han logrado de verdad hacer cosas maravillosas que han cambiado al mundo simplemente la historia de Mac que es maravillosa el hombre la verdad que sí es todo un maestro todo lo que ha pasado en esa empresa que siempre está innovando siempre está viendo que ha quebrado han cerrado han cambiado de directivos y siguen 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 a pesar de que Steve Jobs yo creo que lo sigue dirigiendo desde el cielo pero el atreverte es vital y por eso es el reto de esta semana el atrevernos y si no nos atrevemos y le cedemos el poder a una tercera persona pues también responsabilizarnos por todo lo que pueda pasar porque a final de cuentas hayas tomado tú o no hayas tomado tú la decisión si algo malo pasa tú vas a tener que pagar los platos rotos entonces sí es bien importante atreverte y que tus decisiones sean tuyas que no te dejes llevar por un tercero y que no le cedas tu poder porque el poder a final de cuentas lo debemos de tener para nuestro crecimiento y para sentirnos plenas y felices entonces sí creo que esto de atrevernos y me gustaría comentar por ejemplo Ingrid que he visto que ahora escribes en muchas revistas siempre estás aportando y compartiendo tu conocimiento que ese también es un rasgo muy importante de liderazgo y más hoy con todo lo que existe de redes sociales etcétera porque muchas te dicen bueno pero yo ¿cómo le hago para que volteen a verme y me vean como una líder de mi gremio dije bueno pues comparte tu conocimiento yo creo que si estás muy clara de quién eres qué quieres y hacia dónde vas y cómo quieres que te vean seguramente vas a tener muy claro qué compartir y qué estar de alguna forma aportándole a tu medio a tu medio ambiente porque ahí sí puedes crear un liderazgo como tú lo estás haciendo ¿qué te animó a pues esforzarte porque escribir columnas estar participando y estar haciendo pues muchas veces tenemos que sacrificar el tiempo para poderlo hacer tiempo que a lo mejor te quedas acostadita viendo Netflix o dormidita ¿no? como muchas te dicen bueno yo primero mi descanso bueno pues cada quien decide ¿cómo te das cuenta de 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 que esta forma de mantener un liderazgo como bien dice Ale un liderazgo con presencia es utilizando a grado supremo las redes sociales para poder compartir conocimiento fíjate si te aquí importante lo que dices yo creo que dentro de todo lo malo que ha tenido la pandemia nos ha dejado unas lecciones increíbles que nos han cambiado para siempre para siempre ya no hay una nueva normalidad ya no hay un paso para atrás ya nada ahora es hasta la gente o sea a todas las edades de repente fue te guste la tecnología o no sepas o no de la tecnología es la tienes que aprender a usar punto porque si no no hay cultura no hay educación este no hay trabajo no hay absolutamente nada entonces esta sacudida que nos dio la tecnología de sabes que te tienes que renovar un poquito lo que sea lo no o sea es de tienes que empezar a innovar fue un poco también mi motor porque este año de pronto fue de como al principio te acuerdas que era estamos todos encerrados ¿no? y era como de ¿no? ¿y ahora qué? ¿y qué sigue? entonces de repente yo creo que hubo como un síndrome de es que si no si no me ven en algún lugar o algo es como si no estuviera trabajando no estuviera haciendo ¿no? entonces en ese momento la verdad es que yo como que vi esa esa situación como es que todos estamos pensando que si no estás o sea si no estás en un Zoom no existes entonces nos activó ramos de Zooms y de conferencias y de reuniones que podrían haber sido un WhatsApp ¿no? todo eso cuando empezamos todos a mediar de a ver ya que está pasando después de que terminó la tormenta en ese momento dije sabes que a mí ahorita es cuando yo creo que lo que más me apasiona que es la tecnología voy a empezar a hablar de esos temas ¿no? yo veo también que hay pocas mujeres que hablan de tecnología en México y en el mundo en general ¿no? por lo mismo porque desde el inicio te tienes que tienes que estar en un sector muy masculino que yo he aprendido a ver que me encanta ¿no? y que además le sé porque me apasiona me gusta y me la paso leyendo en ese momento fue de quiero escribir ahora también estoy participando como conductor en un programa mundo tech en mundo ejecutivo estoy con un amigo también en un programa que se llama le pusimos tequila porque él es venezolano es un programa para América Latina y la idea fue de oye ¿por qué no? yo quiero que suene a México me decía él ¿no? porque nos quieren muchísimo obviamente igual que nosotros a ellos pero de algo así como chespirito o algo así muy mexicano le dije no, no, no mexicano va a ser tequila ¿no? entonces vamos a ponerle un nombre que sea muy catchy y que sea también eso o sea hablarle a la gente de todas las cosas que también pasaban en la pandemia que era esto es increíble como las noticias falsas ¿no? cuando de repente escuchábamos que si las redes 5G nos van a traer este enfermedad traen coronavirus traen cáncer y todo eso a mí eso como que me empezaba molestar como de ¿cómo es posible que esté leyendo y que gente que tú confías o que tú tienes cierto nivel de apreciación intelectual ¿no? un Miguel Bosé por ejemplo que te diga ese tipo de cosas me empezaba a desesperar ¿sabes qué? no voy a desesperar voy a hablar ¿no? voy a decirlo y voy a decir lo que sé y me voy a seguir metiendo investigando entonces así fue como de pronto esta pandemia ya como dices tú ya me empezó a rebasar ¿no? pero un rebase que digo ok ya llegamos acá ah espérame voy yo por acá y ya vamos viendo ¿no? hasta vamos ganándole tiempo al tiempo y la verdad estoy muy contenta sigo estando en equilibrio no lo he perdido estoy fascinada de poder tener una voz en tecnología no solamente porque es algo que me apasiona sino también como mujer creo que los espacios femeninos se tienen que ganar con hechos no quejándose o sea yo no creo que las mujeres le vamos a decir ¿por qué no nos integran? ¿y por qué no nos dejan hablar? ¿y por qué no hay tantas mujeres en la Cámara de Diputados? ¿y por qué no hay? o sea hay mujeres que pueden estar ahí pero las que llegan yo creo que nunca se han quejado llegaron llegaron porque son quienes son ¿no? esa es mi forma de pensar entonces a mí me da mucho gusto haber tenido ya o sea como la oportunidad de tener esos digamos tres espacios de difusión que son importantísimos para mí y ser muy feliz o sea la verdad es que los disfruto muchísimo para mí no son un trabajo al contrario investigar este presentar buscar oportunidades de quién llevar eso para mí es padrísimo me encanta oye Ingrid estoy completamente de acuerdo contigo hay que hacer y no quejarse si no están tus manos entonces no te quejes haz algo y si no puedes hacer algo pues vive feliz pero la queja es este es para guardarla en quién sabe dónde donde nadie la podamos accesar y para ti por ejemplo así cómo te visualizas en el futuro en tu éxito profesional con esta empresa que tienes hoy o qué es lo que más te gustaría dejar como legado a mí lo que me gustaría es el el abrir la puerta digamos a que las mujeres estemos más participativas en una forma muchísimo más que te digo como más holística ¿no? vuelvo a lo mismo también con el tema de la pandemia todo lo que nos ha venido a cambiar cuando de repente tienes a tus hijos en la casa ya no es de ay yo soy el ama de casa ¿no? y está también mis hijos sino que y también trabajo y también soy esposa y también o sea lo que tú quieras yo creo que estos cambios tan radicales que nos vinieron a hacer nos van a hacer cambiar en todos los sentidos por ejemplo las empresas tienen que dar ya horarios específicos para que o tanto papá o mamá pueda estar con los niños este yo creo que toda esta parte tecnológica es lo que a mí me gustaría ir sembrando para un futuro de qué forma yo puedo este yo y Brain Game obviamente pueden ir apalancando situaciones regulatorias por ejemplo para que la tecnología sea muchísimo más disfrutable para todos ¿no? que sea más inclusiva para todos o sea como irme metiendo en ese tipo de cuestiones que ya estoy metida pero irme metiendo mucho más este para poder integrarnos no permitir que cuando una pandemia de pronto económicamente afecta a una población vulnerable se decida que las niñas son las que se tienen que salir de la escuela ¿no? al contrario buscar ese tipo de políticas públicas o de regulación que hagan que eso no pase que no que no haya posibilidad de que algo así suceda ese tipo de cosas es como yo me visualizo en el futuro como buscando ese tipo de de escenarios fíjate que como bien dices obviamente nada va a regresar a lo que era antes yo estoy en un proyecto desde febrero de ciudades resilientes y uno de los temas bien importantes porque son 100 ciudades las que de alguna forma son smart cities ya son ciudades tecnificadas donde sus gobiernos pues la tecnología les ha permitido seguir atendiendo a la ciudadanía donde la tecnología les ha permitido el rastrear gracias al al 5G rastrear donde están los contagios todo lo que viene de coches para que no choquen o sea a la hora que uno entiende lo que es la tecnología y aprende a utilizarla correctamente a tu favor seas empresa seas gobierno seas persona el mundo mejora lo que pasa es de que mucha gente usa la tecnología para destruir por ejemplo la inteligencia artificial utilizada correctamente en la mercadotecnia es maravillosa porque te va conociendo y llega un momento en el que pues te pone una oferta de lo que a ti te interesa y no te pierdes en la nube sin embargo hoy vemos todo lo que a través de la inteligencia artificial sacan de fake news y hacen yo ahorita el caso de este de Daniel Ovadía a mí me tiene impactada de como alguien que me consta hijo de mi amiga desde los 18 años trabajador chef exitosísimo 700 empleados como por una tarugada le han hecho toda una estrategia en redes de ataque que se ha vuelto preocupante muy preocupante entonces el poder educar y yo te invito a que en retos femeninos hagamos cápsulas y además subas tus columnas porque yo creo que educar a las mujeres estaríamos educando a la familia completa y hay tanta ignorancia de la tecnología yo como tú yo llevo desde el 2002 haciendo home office yo quité la agencia y monté mi oficina con super internet de hecho dos enlaces por si me fallaba uno o el otro y solamente salía juntas porque los clientes querían que todo fuera en vivo y a todo color algunas juntas yo decía sabes que no me interesa trabajar contigo porque hago dos horas de tráfico hasta fuera de la carretera a Querétaro y dos horas de regreso así que perdón no puedo trabajar contigo hoy la tecnología nos permite a que los que no podían manejarse a través de Skype en esa época bueno ya tienen jeans tienen Google tienen Zoom tienen todas las tecnologías que tuvieron que aprenderlas a fuerza entonces yo sí creo que la tecnología si podemos educar podemos lograr muchos avances y muchas mujeres que están haciendo sus pininos a través del e-commerce a través de su tiendita virtual que yo creo que han despegado mucho una canasta rosa todo lo que yo veo que todos los días brota han sobrevivido gracias a la tecnología entonces ¿por qué no hacemos todo un plan para que podamos tener pero constante que realmente las llevemos de la mano desde un ABCD mamá digital participa pero no son muy muy constantes en lo que hacen entonces yo te invito a ti que eres una líder consolidada a que podamos crear este todo este espacio en tecnología para que además de que aprendan bueno que muchas empiecen a sus hijitas desde ahorita a motivarlas a que entran en este tipo de carreras que son el futuro muchas otras van a desaparecer entonces yo creo que podemos hacer cosas increíbles así como Ale maneja liderazgo yo manejo branding bueno pues tú tecnología podemos hacer yo feliz ¿cómo ves Ale? ay perdón se cortó increíble me parece un complemento bien importante porque sabemos muchas que somos buenas en algunas cosas que en el pie en el que cogeamos necesitamos apoyarnos de otras personas más que sean mujeres que nos puedan complementar para saber que si podemos echar a andar un negocio un proyecto algo en la parte tecnológica que es aterradora para muchas ¿no? o sea a lo mejor algo tan sencillo pero puede ser tan aterrador pero que puedas tener estos complementos y decir oye mi idea se puede hacer tecnológica o digital y me pueden ayudar a brandearla de esta forma ¿no? y cómo lo comunico y cómo conecto para que en las emociones de otros yo pueda a mí me encanta lo que dice Ingrid de cómo ofreces valor yo a todo el mundo le digo que tu intención no sea generar dinero o hacerte el empresario más importante del mundo de qué padre que lo seas pero si tu intención va dirigida hacia generar valor creo que se te regresa el triple de veces más que cuando tu intención está como mal enfocada entonces yo lo que les puedo decir es que me encanta que nos hayas compartido todo esto Ingrid creo que hay mucho aprendizaje para todas que todas te podamos estar siguiendo y aprendiendo esta parte de tecnología que creemos que es difícil y que no es tan complicado y con qué cerrarías Ingrid qué consejo le darías a quienes nos escuchan el día de hoy para cerrar siempre se nos va volando el tiempo pero yo si pongo sobre la mesa imagínate traernos ejemplos de canasta rosa de las que han logrado trascender gracias a la tecnología emprender etcétera creo que estaría maravilloso te lo dejo de tarea yo ya le estoy dando vuelta tú con qué con qué cierras con qué te quedas qué mensaje quisieras decirles a quienes nos escuchan el día de hoy para que reflexionen para que de alguna forma pues se inspiren con tu caso con tu éxito y que logremos lo que siempre hemos buscado que las mujeres despierten que dejen de sentirse que son víctimas y que vean y se inspiren en ti para que cualquier cosita que sueñen si se atreven lo puedan lograr con qué cierras yo coincido contigo eso de que está padre cuando te dicen hay que soñar y entonces lo que sueñas es realidad sí sí lo que sueñas es realidad si todos los días te sientas a trabajar en ello ¿no? si todos los días te pones un horario a decir ¿sabes qué? no decir yo voy a tener algún día una tienda de e-commerce no, no, no siéntate y ponte a buscar las herramientas aprende lo que tengas que aprender sé disciplinada sé tenaz las cosas bajarlas no todo tiene que ser un sueño sí puedes proyectarte pero no puedes quedarte en un mundo onírico sino más bien enfocarte a realizar tu sueño de la manera de verdad o sea sin miedo que te impulse el miedo no que te frene que te impulse el miedo para que y aparte de ponerte un plazo yo por ejemplo yo cuando empecé el año dije este yo en septiembre voy a ser doctora y no fui doctora en septiembre porque no me dieron la fecha de examen porque yo terminé la tesis a principios de septiembre ¿no? ya no quedó en mí pero yo hice todo para que en septiembre ya están las cosas hechas o sea así tienes que tener la planeación para absolutamente todo ¿no? dejar de estarle jugando a no, sí, sí lo voy a hacer no, hacerlo eso sería como mi cierre oye y bueno ahorita cierras tú pero ahorita me acordé que ya Ingrid dice señorita o señora no doctora bravo Ingrid porque acaba de ser hace una semana te aplaudo wow felicidades ¿con qué cierras se nos acabó el tiempo? pues cierro con esto que les comento creo que es una inspiración escucharte Ingrid que todas sepamos que se puede lograr que tienes toda la razón hay que seguir haciendo no nada más soñando y decir porque a mí no se me da la visualización pues muévanse ¿no? hay que hacer algo y hay que ejecutar y rodearse de más personas porque a veces solos no se puede entonces cierro con esa parte y muchas muchas gracias ha sido un honor aprender de ti Ingrid y bueno igualmente gracias por invitarme ya sabes abrazo y beso a la distancia y con esto nos despedimos nos vemos próximo jueves aquí en Retos Femeninos Mujeres Exitosas hasta la próxima bye bye ya basta de decir y no puedo es tiempo de prender el vuelo y dejar atrás el suelo es hora de alcanzar el cielo puede volar tú lo podrás lograr no sé traición no sigue tus convicciones haztele.tv haztele.tv haztele.tv